Por su parte, la Secretaría General de Naciones Unidas pidió respeto por las leyes internacionales que protegen a las personas que solicitan refugio con motivo de las crisis humanitarias como la que afecta en este momento a Venezuela. La portavoz del secretario general aseguró que cada país es libre de controlar el flujo migratorio dentro de su territorio. Es muy importante que todos los elementos de violencia, es importante también salvar vidas. Con respecto al marco de los derechos humanos, nosotros tenemos que entender que estamos afrontando una situación bastante tensionante en donde hay bastantes comunidades que también están en riesgo, comunidades que están yendo a otros lugares. Es por eso que nosotros tenemos que desarrollar un trabajo inmediato, conjunto con las otras naciones, para evitar todo lo que estamos viendo que está sucediendo ahora mismo. Salvar las vidas a través de las leyes internacionales con los refugiados es lo más importante. Para analizar este tema, le damos la bienvenida a Giovanna de Michele, internacionalista. Gracias por estar con nosotros. Bienvenida. Gracias a ustedes, Yoli, por la oportunidad. Naciones Unidas pidió respeto por las leyes internacionales que protegen a las personas que solicitan refugio, pero también dijo que cada país es libre de controlar el flujo migratorio dentro de su territorio. Le pregunto, ¿Ecuador está violando algún tratado internacional en este momento porque existía la tarjeta andina migratoria? No, en el caso de Brasil no existía la tarjeta andina. Brasil no era parte, digamos, de la comunidad andina. Y sí, efectivamente es cierto, cada país tiene, digamos, la potestad absoluta de manejar todo lo que tiene que ver con su política migratoria. Esto lo que hace es poner de relieve la gravedad de la crisis venezolana y la perturbación que ello representa para los estados vecinos. En el caso particular de Brasil, yo creo que vale la pena recordar las dificultades socioeconómicas que ya de por sí se viven en todos los estados, las ciudades del norte de la frontera de Brasil por las características propias del Estado brasileño y por la geografía propia del lugar. No olvidemos que, de hecho, la propia Constitución de Brasil establece como uno de sus principales objetivos lograr la integración efectiva entre todo su territorio. No necesariamente estamos hablando de la integración latinoamericana, que es otro punto que está contenido en la Constitución, pero en primer lugar ellos velan por la integración de todo su territorio, lo cual hace a ver que ya hay dificultades, digamos, que atender propias de los brasileños. Al llegar a esta estantida de venezolanos, estamos hablando de más de mil personas que llegan requiriendo asistencia médica, que llegan requiriendo vivienda, que llegan requiriendo alimentación, pues se provoca un desequilibrio en la ya precaria situación de esa zona, ¿no? ¿Y qué va a pasar? Porque Perú va a tomar más o menos la misma decisión que Ecuador de pedir este pasaporte. Tienen un poco más de tiempo para prepararse ante esta solicitud. A Colombia sigue llegando una cantidad importante de venezolanos. ¿Cuál sería la decisión que se debe tomar en conjunto en estos países donde están recibiendo cada vez más cantidad de migrantes venezolanos? Fíjate, hay que establecer una diferencia entre el deber ser y lo que debería ser. Son dos cosas distintas. El deber ser es que efectivamente cada estado solicite pasaporte, salvo que exista, digamos, un acuerdo entre los estados de exención de pasaporte, es decir, que los estados se comprometen a no solicitarle pasaporte a los ciudadanos de cierta y determinada nacionalidad. Pero eso puede ser revertido en cualquier momento. Y lo que está sucediendo es que así como migran venezolanos, digamos, de muy buena voluntad, profesionales, gente de buena familia, gente con muy buenos propósitos y realmente muy necesitados, de la misma forma están migrando personas indeseables, que son tan indeseables en territorio venezolano como en el territorio de cualquier otro país. Y los otros estados están en el legítimo derecho de preservar su seguridad y evitar que este tipo de personas lleguen a su territorio. Solicitar pasaportes no debe ser visto nunca como una agresión. Ahora, si consideramos la dificultad que hay en Venezuela para que los ciudadanos de este país puedan tener acceso a un documento que constituye prácticamente uno de sus derechos naturales en materia de identificación, ahí ya comenzaríamos a escribir un capítulo diferente. Ahí sí deberían, y ahí entra y debería ser, las autoridades de esos países receptores de ciudadanos venezolanos tomar en consideración este hecho y buscar la manera de facilitarle a los que huyen de la precaria situación venezolana que puedan traspasar las fronteras, ¿no? Pero no olvidemos que en Venezuela es un diacrucis muy grande obtener el pasaporte y ni qué decir de los venezolanos que están en el exterior. Hay millones de venezolanos en estos momentos en el exterior que no pueden tener pasaportes simplemente porque los consulados no se los entreguen. O sea, quiero retomar esto, porque una cosa es reunir el dinero para poder pagar un pasaporte, otra cosa es el desorden institucional del gobierno en Venezuela para otorgarles este documento legítimo que funcione. Es decir, el hecho de que se lo soliciten, aunque es un derecho de cada nación, ¿no es per se un acto para dificultar justamente esta migración? Porque no van a poder obtenerlo. Es posible, muchos probablemente no van a poder obtenerlo, pero eso no es una responsabilidad que se le debe endosar al Estado receptor de los migrantes. El Estado receptor de los migrantes está ejerciendo un derecho que es absolutamente legítimo en determinar quiénes ingresan y quiénes no ingresan. A lo mejor suena antipático para mis coterráneos de Venezuela que, digamos, se ven forzados a salir del territorio nacional, pero no podemos endosarle al Estado receptor la responsabilidad de lo que está funcionando mal en Venezuela. No sé si logro explicar la idea. Claro. Ahora, hay países que reciben recursos de Estados Unidos. Muchos de los países están recibiendo migrantes venezolanos, pero parece que los servicios hospitalarios, alimentarios, incluso las fuentes laborales, pues ya no pueden resistir más a pesar de que quieran ayudar. Si partimos de que es una crisis humanitaria que puede salirse de control en todos estos países y en Venezuela, ¿es la antesala, en todo caso, a una respuesta unilateral de países de la región receptores de migrantes para actuar dentro de Venezuela, más allá de lo que han hecho hasta este momento? Yo lo veo difícil. Que puedan actuar dentro de Venezuela, en honor a la verdad, lo veo sumamente difícil. Estamos en el siglo XXI, es un siglo de una marcada interdependencia. Estados Unidos está tratando de recomponer su relación con América Latina. Una intervención extranjera directa en territorio venezolano no sería posible sin la anuncia a los Estados Unidos, y creo que Estados Unidos no se sumaría a esa aventura en estos momentos. Eso no lo veo factible. Pero sí que aumente mucho la presión internacional por diversas vías para ser más evidente, para desnudar aún más ante los ojos de la comunidad internacional la gravedad de la situación venezolana. Y no descarto la posibilidad de que entre los diversos países afectados por esta ola migratoria de Venezuela se logre, digamos, concretar algún mecanismo que permita facilitar la receptividad de los venezolanos, pero haciendo un debido filtro de cada uno de ellos para evitar precisamente que las personas indeseables puedan traspasar la frontera y se puedan asentar en el territorio de los países vecinos. Para concluir, ¿tendría que haberse pronunciado en un tono más duro, más crítico, el gobierno de Venezuela ante este anuncio de Ecuador y de Perú? Y después, por supuesto, de la situación en Brasil, ¿o no tiene ni siquiera cara para poder defender a sus ciudadanos? Yo creo que es absolutamente inmoral que el gobierno de Venezuela le esté haciendo exigencias a los gobiernos de otros estados. El gobierno de Venezuela debe entender que la primera responsabilidad con los ciudadanos venezolanos es del gobierno venezolano. Y no puede en estos momentos tratar de endosarle a los otros gobiernos, a los estados extranjeros, la responsabilidad de la manutención de quienes nacimos y tenemos ciudadanía venezolana. Yo creo que es absolutamente inmoral y es una manera más de victimizarse. El gobierno venezolano ha utilizado durante muchísimos años y en estos tiempos con muchísima más fuerza la estrategia de la victimización, tanto a nivel interno como a nivel internacional. Hacer ver que todo cuanto está sucediendo y que impide que el gobierno actúe es consecuencia de una agresión que se ha gestado dentro del territorio venezolano con la ayuda de la comunidad internacional. Eso es absolutamente irresponsable. Esa es una manera de evadir la ineficiencia y la incapacidad del gobierno venezolano para atender a las necesidades básicas de sus conciudadanos. Perdón, la OEA incluso se pronunció y decía que esta situación la había reportado como en su primer análisis, en su primer informe, como una situación que podía darse pero en este momento ya se estaba dando. Le quiero preguntar, Giovanna, si está con nosotros todavía. En este momento, ¿qué tendría que hacer el organismo internacional, los países que están reunidos en la OEA? Porque Luis Almagro lo preveía, lo anunció y ahora tienen que responder. Así es. Fíjate, tienen que responder en la medida en que el problema se ha convertido ya en un problema a nivel continental. Ya no es un problema solamente de Venezuela y de los estados fronterizos. Es un problema que está afectando a diversos países de la región. Fíjate, por ejemplo, nosotros no tenemos frontera, por decirte, con Perú. Sin embargo, hay venezolanos que están llegando a territorio peruano y están representando una carga para el Estado peruano. Nosotros no tenemos frontera directa con Ecuador, por ejemplo. Sin embargo, hay venezolanos que están llegando a Ecuador y ya en tres municipios de Ecuador se ha debido declarar un estado de emergencia precisamente por la afluencia masiva de venezolanos. Entonces, es importante reconocer que ya esto es lo que confirma que no es un problema estrictamente de Venezuela y los estados fronterizos de Venezuela. Es un problema regional. Y como problema regional, exige una solución también de carácter regional. Debe haber una solución consensuada que no comprometa la seguridad de los estados receptores de venezolanos, pero que tampoco le haga mucho más difícil la travesía a los ciudadanos que huyen de Venezuela. Ya. Le agradezco, Giovanna de Michel, internacionalista. Gracias por estar con nosotros aquí en la tarde. Gracias a ustedes. Siempre a la orden. Hasta luego.